Compañeros, pedazo de motor, pero bueno, que el disco elocuente, quedaros. Pues es así, pedazo de motor que tiene este BMW i4 M50, pero claro, no es lo que os estabais imaginando, no. Esto ya cambia la película, en cuanto quitas esto, dices, joder Ángel, no es lo mismo. Pero claro, estamos hablando de coches eléctricos, sabéis que estoy pensando si cambio el Tesla por otro, porque como he ganado dos veces a Tesla, que no sé si os habéis enterado y si lo he llegado a comentar. Pues mira, ahora mismo me estaba escribiendo la abogada que dice que hay un fallo en la parte final de la sentencia, donde no especifica claramente que les han condenado en costa, si hay que volver a hacer un escrito, madre mía que he fregado otra vez, he esperado otros 20 días, estoy desesperado. 10 días utilizando este BMW i4 M50 y por cierto, quiero dar las gracias a BMW, no a BMW España, sino a Grupo Momentum, Adrián, que me dijo Ángel, llévate el coche, pruébalo, haz lo que te dé la gana, lo he estrenado. Me ha parecido un coche muy bien hecho, ojo, que tengo que diferenciar varias cosas en este vídeo. Un coche muy bien fabricado, no tiene nada que ver con la fabricación de un Tesla Model 3, nada que ver. Ahora sí, casi 90.000 euros. Un Tesla Model 3 están por 40.000, 49.000, 50.000, el de máxima autonomía, y tiene 200 kilómetros más de autonomía. Es que la película viene por ahí. Vosotros diréis, Ángel, tú te puedes permitir comprarte este coche, gástate 90.000, cómprate el Mercedes que voy a probar ahora, el 53 AMG, el EQE. Sí, sí, todo está muy bien. Pero, ¿yo quiero gastarme 90.000 euros en un coche? No lo tengo claro. Todavía hay que valorar muchas opciones. Cochazo, aceleración brutal. Los datos técnicos ya sabéis que me dan un poco igual. Los podéis ver en cualquier página web, que se va a encargar todo el mundo de mostrarlos. Ahora yo os voy a decir dónde yo, a ver si está mi teléfono por aquí, creo que lo tengo dentro, dónde yo he tenido problemas en este coche. Porque yo he tenido problemas que para mí son importantes. Acostumbrado durante tantos años con un vehículo eléctrico, en este caso con un Tesla, a no llevar llave, pues para mí ha habido distintas dificultades a la hora de ir con este coche. Mira, Victorina, acércate por aquí que les vamos a enseñar qué hacía yo. Lo primero, cada usuario es un mundo, cada persona es un mundo y cada persona tiene unas necesidades. Yo voy a la carrera, a la carrera todo el día. Mi teléfono va con mi aplicación en el bolsillo. Cuando tú tienes un coche y no quieres utilizar llave porque no quieres llevar llaves, principalmente porque me monto en 20 coches al día, porque las pierdo y por muchas otras cosas, porque no me apetece llevar una llave, no quiero llevar el bolsillo, nada más que lo imprescindible que es el teléfono móvil. Llevo una aplicación. La aplicación de Tesla funciona por Bluetooth. Por lo tanto, yo solo con acercarme al coche abro y entro y le doy a la palanca y salgo. Aquí es distinto. Aquí la aplicación de BMW funciona como una tarjeta que se añade al wallet, al NFC. Entonces, tengo que darle dos veces, me reconoce la cara, sale la tarjeta de crédito con la que he pagado, la quito, pongo la del coche, me vengo aquí y lo acerco a la cerradura. Pero ojo, solo a esta, no a ninguna de las otras. Si yo vengo del cole y quiero dejar a mi hijo por aquella puerta, que es donde le suelo llevar, que es la zona más segura para llevar un peque, ahí atrás en la sillita, esto no abre, esa no abre, esa no abre, me tengo que venir aquí y abrir. Y luego irme para allá y abrir, bajo mi punto de vista, a mí me quita tiempo. Una vez que entramos en el coche, victoriamente por aquí, bueno, enseñarles el coche, porque el coche está bien hecho, el coche es una locura, un equipo de sonido espectacular, las pantallas a mí me gusta más la de Tesla porque es más grande, y yo suelo ver el Netflix y demás cuando estoy aparcado haciendo alguna otra gestión. Muy bien todo esto. Ahora, problema, dificultad. Fijaos que aquí tenemos para cargar un único móvil, yo llevo dos siempre, un único móvil. ¿Y qué es lo que me ha pasado a mí? ¿Qué problemas he tenido? Que yo pongo el móvil a cargar y ponga, he puesto iPhone 14 y iPhone 15, se ponen ardiendo hasta tal punto que se apagan. Dicen que por seguridad se han sobrecalentado y se apagan. ¿Por qué se ponen ardiendo? Porque estoy utilizando el Apple CarPlay para el navegador. No tiene Google, el propio coche, no tiene el navegador de Google, tiene un montón de apps. Esto es como cuando pasas de un iPhone a un Android. Hay gente que le encanta Android, hay gente que le encanta iPhone. A mí me encanta el iPhone, es más sencillo de entender. Entonces, ¿qué hago? Utilizar el Apple CarPlay. Siempre que voy viajando llevo el navegador. El navegador para mí es imprescindible porque me pierdo, porque voy a otras cosas. Entonces, este coche va con el navegador del teléfono. El teléfono se va cargando, va consumiendo del navegador y se pone al rojo vivo. Problemón. Me quedo sin batería, no carga, etcétera, etcétera. Para mí, ahora, no va a ser todo malo. Yo y mis condiciones, como digo yo, o mis necesidades son distintas a las vuestras. El que se compra este coche para disfrutar, para ir tranquilo, para sin ir a la carrera, que es perfectamente válido y seguramente sean muchos más personas que yo, pues se va a encontrar con un volante de una calidad espectacular. Con un salpicadero de una calidad espectacular. Cierras una puerta y cierras... Esa es ventana, no, es esta. Y cierras una puerta. Atención. Esto es una puerta. Esto no hay problemas de... Que suene nada por dentro. Esto está bien hecho. Ya tiene 2.400 kilómetros. Le he hecho kilómetros, ¿eh? El asiento no pega contra la consola central y como en el Tesla va, ñiqui, ñiqui, ñiqui. Esto es cuero de verdad. Esto es calidad. Entonces, queremos calidad, hay que pagarla. Pero yo, que tengo un taller y que me da un poco igual, que el coche salga más mal o más bueno porque lo voy a cambiar a los dos años o al año, pues a lo mejor me plantearía si comprarme este coche y gastarme tanto dinero. Porque este coche sería un coche para tenerlo más tiempo, pero yo quiero probar muchos, entonces no me puedo comprar un coche para decir 5 o 6 años porque quiero probar muchos. Entonces, en mi caso, no me hagáis mucho caso porque es distinto. Mucha calidad. Sensaciones brutales, una aceleración en el modo Sport Busch que es brutal porque eso sí que es cierto y yo ya lo sabía. BMW se fía más de sus transmisiones, entonces entrega el 100% desde cero. La parte trasera, muy bonita, un M. Esto es una de las cosas que tenéis que saber. Esto es el fregado de los eléctricos. Un cable para una cosa, otro cable para otra cosa. Y para mí, algo importante, en este caso sabéis lo que es esto, ¿no? El subwoofer del equipo de sonido. El coche suena muy bien. Ahora, el equipo de sonido de Tesla también suena muy bien. El que yo llevo. Porque sabéis que hay otros que no tienen incluso activados varios altavoces. Esto. Si yo tengo que venir aquí a cargar y tengo que estar sacando la aplicación para abrir el puerto de carga porque hay que abrir el coche y luego tengo que estar dándole a este botoncito para abrir aquí. O sea, es que, aunque no os lo creáis, yo tiro el coche en la nave o tiro el coche en el taller o tiro el coche en casa y vengo, le doy al botón de la manguera de Tesla y hago plim, plam. Aquí tengo que estar sacando el móvil del bolsillo, yéndome a aquella puerta, abrir, venirme aquí, quitar y abrir. Para mí es un trastorno. Por lo tanto, el coche más bonito no puede ser. El coche mejor construido, pues probablemente, por lo que vale, tampoco puede ser. Los faros, la iluminación, el sistema Matrix, todo eso es un auténtico espectáculo. El tema de las cámaras, la conducción autónoma, oye, va muy bien. El 360 va espectacular, os pondremos aquí algunas imágenes de este sistema. El radar, la distancia con el vehículo delante, la adaptación, la toma de las curvas, hasta velocidades mayores que Tesla, que no voy a decir por aquí, porque no me quiero meter en fregados, porque es que está en un circuito privado probándolo. Y ya si te asomas por debajo, pues vais a ver que esto no es un MG, o no es un coche hecho a la carrera y de cualquier manera. Esto es un coche que se han cuidado muchísimo los detalles y, sobre todo, está muy, muy insonorizado. Entonces, ¿me compraré el coche o no? No lo sé, de verdad. Ahora, tengo que ver todavía el Mercedes, el nuevo Model 3, porque Model Y no me gusta, y el Dacia Sprint, ¿vale? Porque a lo mejor le doy una vuelta a todo y me cojo un Dacia que vale, no sé, 18.000 euros y cuando se rompa lo tiro.